Te has esperado medio coma... 0,7... Es un poquito más. No, se ha esperado bastante más que el de antes. Mundial. Estás en el Mundial. Último tiro. De ti depende la clasificación. Sí, de España. ¡Ay, Dios! A relajarse, ¿no? Ahora un poco más, ¿no? Me tiene que esperar un poco más, ¿no? Sí, un poco bastante. Un poco bastante. Pero yo levantaría un pendulo alto, no tan bajo como lo haces. Yo le metería más bonito. Más alto. ¡Guau!